Perdón. Sé que no es muy común que un político pida perdón, pero de corazón quiero pedir perdón. Perdón es lo que pido porque siento mucho lo ocurrido. Me arrepiento de lo que pasó aquella tarde y lamento y entiendo profundamente que haya personas que se hayan sentido decepcionadas y que confiaban en mí. Sé que desafortunadamente no puedo volver atrás aquella tarde, pero he aprendido la lección y no va a volver a ocurrir nunca más. Asumo la culpa, el error y la sanción. Pagaré y asumiré las consecuencias legales como no puede ser de otra manera. Y de corazón quiero y voy a compensar a Jerez con mi esfuerzo y mi trabajo por esta ciudad a la que tanto amo.